hola gente este hoy nos encontramos en los aviadores vamos a hacer una pequeña sesión de fotos con una modelo demasiado bella que todavía no ha llegado, no ha llegado entonces estamos aquí esperando viendo el lugar, un lugar muy bonito y van a salir unas fotos un poco chévere entonces lo debemos ver en el vídeo para que lo vean no les pasa que podían esperar y tienen un rato esperando y se tienen que ir pero sabe que no les pasa? que te den un trago de refresco sin tener que pagar ah bueno si, nos dieron una coca cola de cortesía si estoy contigo ya no le hago caso al móvil, por ti lo he puesto todo ma, all in hablamos del futuro, mis manos están rolling, 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 rolling hace ya un tiempo que te voy detrás, aunque siempre digas yo sé que te irás no me canso más, tú eres de verdad, no te regalas como hacen todas las demás aunque andes rodeada de niñas malas, a ti si te entra ese capullo no le das palabras si te miras ese capullo gira la mirada, porque no quieres nada quiere ok ok, este pues no, la sesio de foto ya terminó eh, disculpamente por el audio realmente nuestro compañero Franklin ya no está con nosotros se acaba de hacer una presentación en la universidad y me quedé con el tramo de loco. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Kenesi Centeno, tengo 18 años de edad y hoy estuve en el Centro Comerciales Aviadores en Maracay. Fue una gran aventura, ¿no? Porque yo vivo así como lejos, pero bueno, yo pude lograrlo. Vivo bastante lejos, viví bien. Llegué como tarde, ¿no? El mes pero así como tres horas en la zona. Pero me espero, es la más bella de la vida. Y bueno, estuvimos haciendo una sesión de fotos en un restaurante, así que tenía el destino súper súper brutal y de verdad fue un trabajo muy corto, por situaciones que están fuera de contexto en estos momentos, pero realmente creo que fue un gran trabajo, gracias. Este, gracias a Franklin, ¿no? Sí, Franklin. Que no está, pero muchísimas gracias a él también por tomarme fotos y dedicarme tiempo. Este, es un trabajo que no es nada más cosas y te tomas pocas y ya, sin que editar lo que llevan a cabo y es algo muy, muy confuso y hay que dedicarle tiempo. Entonces, amo mucho la fotografía, amo que me tomen fotos y gracias a todos. Bueno, sin nada más que decir, bueno, no tengo mucho que decir. Realmente la descripción de fotos fueron muy buenas. El pequeño equipo que hubo fue realmente bueno. De todas maneras, en la descripción abajo estarán las redes sociales de la belleza. Hola. Y bueno, espero que les guste, que se suscriban. De todas maneras, de todas maneras, pronto haré mis más fotos. Y no olviden suscribirse, darle muchos, muchos, muchos likes. Esto es LowLive. LowLive. Este, mi Instagram, mi red social en Instagram es kinesicc, arroba kinesicc. La tuya no la recuerdo. Y es arroba de poco más piso. Y la de Frank es, bueno, todo esto. Arroba Franko72. No olviden seguirnos, gracias por todo. Y que tengan lento día. Bye, bye. Espero que sea grabado. Bye.